Es que ya me estás mirando a la fe, yeah Porque vos me miras así, si vos sabés que Que te esperaría todo el amanecer Como vos decís que no sigas a mi mujer Toda esta plata que hago, mami, te la doy a vos O dejaría toda esta mierda por vos Y es que yo no entiendo como te da el corazón Con quien hablaste de esto, quien te dio la razón No, no me digas que no, si vos sabés que yo Me muevo en el club, me pasé de este juego otra vez Si ese culo estaba posteado, estaba costado más pez Si yo te tuve para mí, no sé ya sabés qué hacer Si yo ya sabés que tenés que hacer Si yo ya sabés que hacer Voy con la bandera decente a lo diferente Prima en mi mente, pero como soy grande Mientras anoche se fumo, creo flechas en mi mente Quiero verte, pero siento, jo que no me mereces Que no sientes en si venida, recorre en mi pensada Digo, no estás, o me estás haciendo mal Haceme reaccionar y decirme que querés estar Viviendo la luna conmigo, lo que siento es real Sigo tratando con mi cabeza, atravesando perfeccionante Tengo lo que siento cuando te miro a los ojos Y es que tengo tantas ganas de verte Y sin la acción no me favorece ¡Sale de mi mente! ¡Sale de mi mente!